Música Tenemos un invitado excepcional, que es el profesor Giuseppe Grilli, nacido en Albito, en Sofrosinoni, en la región del Lazio, pero que ha tenido muchas vinculaciones también con Sicilia. Es director del Departamento de Lingua, Literatura y Cultura Extrañera de la Universidad Roma 3. Obtuvo el doctorado en Filología de Lengua Romances con Alberto Bárbaro en 1969 en la Universidad de Nápoles, con una tesis sobre la tradición historiográfica literaria de la pérdida de España. Continuó también sus estudios en la Universidad de Barcelona, con profesores tan eminentes como Martín de Riquer y José Manuel Blecua, que también tuve el placer de conocer. Y bueno, son libros básicos toda su obra para todos los hispanistas. Ha sido profesor de italiano, de catalán, de español, de literatura comparada, y profesor titular y visitante de universidades como Barcelona, Alicante, en la UNED, en Catania, en Nápoles, Oriental, en Pisa, en Trieste, en universidades de Illinois, en Estados Unidos, en Texas, en París-La Sorbona, en París III, en París-Nanter, entre un larguísimo etcétera. Como decía, su docencia, para acercarnos más a nuestro territorio siciliano, ha estado en la Universidad de Catania y en la de Nápoles, donde posteriormente también ha sido profesor y catedrático de lengua y literatura catalana y española. Ha sido docente también en la Universidad de Pisa, una universidad fundamental también para el hispanismo. Y bueno, pues seminarios y conferencias en todas las grandes universidades europeas, no solamente en España o en Francia, en Alemania, también en Polonia, en Hungría, en el Canadá y en distintos países hispanoamericanos. Como decía, ha sido presidente también de la AISPI, de la Asociación de Hispanistas Italianos, de la Asociación Italiana de Estudios Catalanes, miembro de la Junta del Gobierno de la ISO, de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, de la Asociación Internacional de Hispanistas, correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. ha obtenido la Creu de San Jordi en el año 1996, el premio de ensayo Miguel de Cervantes por su volumen El primer Quijote y el premio Catalonia en 2012. También está en posesión del título de Cavaliere de la República por sus méritos culturales. Y asimismo es también miembro correspondiente de la Real Academia Española por Italia desde 2016. Y entre sus investigaciones, no quiero hacerme aquí, porque lo importante es lo que nos va a decir el profesor Giuseppe Grilli, al que agradecemos muchísimo la amistad y el afecto con el que siempre nos trata al Instituto Cervantes de Palermo y en esta conferencia que nos va a ofrecer hoy. Como decía, ha trabajado temas cervantinos, del tirante al Quijote, literatura caballeresca y reescrituras cervantinas sobre el primer Quijote, aspectos de autores catalanes tan fundamentales como Joan Maragall, en fin, estudios alrededor de la Dorotea de Lope de Vega, crónicas de desamor, discursos del romance ibérico entre los siglos XIX y XX, literatura y compromisa, en fin, le ruego que vean ustedes toda su bibliografía de muchísimos libros y artículos científicos y todas las colecciones de ediciones y de revistas en las que él es, bueno, pues uno de los grandes pilares del hispanismo en el mundo que deja en un lugar excelente pues el trabajo que se está haciendo desde Italia de todos los hispanismos. Y en estas jornadas palermitanas de hispanismo en línea vamos a tener los grandes representantes como es Aldo Rufinato que hemos tenido y la profesora Ruta con la que hemos inaugurado este ciclo y tenemos al profesor Giuseppe Grilli y después tendremos también un hispanismo más joven para que vean ustedes cómo el estudio de nuestros clásicos está absolutamente vivo en Italia y eso desde el Instituto Cervantes nos da mucha satisfacción y apoyamos como saben ustedes siempre el hispanismo porque son nuestros embajadores de nuestra cultura en español y de las lenguas cooficiales españolas en este caso en Italia. Pues Giuseppe cuando quieras tuya es la palabra vamos a escucharte hablar ese Rafael Alberti en Lope de Vega o viceversa que creo que es novedosa esa correlación de dos autores que están tan separados en el tiempo uno siglo XX y otro nuestro siglo de oro cuando quieras gracias. Beatriz eres un ángel que en términos lopianos debería ser una angélica por lo menos pero te voy a agradecer muchísimo esa invitación y el hecho que me hayas permitido introducir el tema con una paradoja es decir no tanto Lope en Alberti sino más bien Alberti en Lope y efectivamente y ahora luego le ruego a María Laura Casio que es mi gran mi gran anfitriona aquí de pasar esas imágenes que he puesto allá un poco sin tonizón con cierto apresuramiento y desorden pero quiero agradecer todavía más a Beatriz esa oportunidad porque así podré aclarar que con Alberti en realidad me estoy reconciliando esta tarde porque no es que haya sido siempre un albertista convencido y por muchos motivos en realidad la cubierta que están observando ahora es seguramente referida a un libro que sí que me ha encantado pero como como una excepción narrativa un libro un libro erótico que si quisiéramos ser honestos deberíamos decir que un libro pornográfico luego leeré un par de un par de versos para que pero no me importa eso ahora no me importa eso ahora es que en realidad Rafael Alberti Rafael Alberti no me era muy simpático y no me ha sido muy simpático y en parte hasta muy tiempos muy recientes no no lo ha sido porque era un comunista estalinista cosa que en Madrid no era mucho de extrañar mientras que a mí que como se ha entendido por las notas de Beatriz siempre me ha atraído Barcelona como ciudad marinera además no solo por porque en Barcelona estaba André Unín que era un comunista también pero disidente disidente e incluso en un momento dado se ventiló la posibilidad que su muerte en 1937 fuese inspirada por agentes estalinianos de la época bueno 1937 son las pulgas de Moscú y muchas cosas más y dentro de poco será curiosamente justamente un catalán Ramón Mercadé quien plantará el en la cabeza de Trotsky en México una una pica dándole muerte pero 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 en realidad Pérez Jim Ferrer ese gran poeta contemporáneo también un poco como Comín entre entre el partido y la iglesia o si quieres entre entre Madrid y Barcelona o entre la cultura española y la cultura catalana pues Pérez Jim Ferrer me dijo Giuseppe o más bien como él me llama Pepino te equivocas Alberti es buenísimo entonces claro como le tengo le tengo obligación de de ser él el amo y yo el siervo o él el rey y yo el vasallo y y luego sobre el tema del rey del vasallo a lo mejor diré algo más dentro de poco o dentro de mucho o en otra circunstancia futura o pasada nada donde manda donde manda Jim Ferrer no manda marinero que no marinero en tierra marinero yo Giuseppe y ya está entonces voy a leer de entrada un par de versos de ese poemilla ese poema largo y un poco satírico de Alberti que me me ha encantado siempre los últimos los últimos versos cuando Venus el diálogo entre Venus y y Priapo o Priapo le dice ten más el freno el freno que rencioso mi caballo se pierde en la carrera sigo también su galopar furioso antes que derramado en mí se muera pues es un poco lo que en otro contexto Federico describe en metáfora lo que ocurre en en el en el acto amoroso es decir cuando la culminación la culminación es siempre es siempre la misma es repetitiva es decir cuando la eyaculación lo echa todo a perder es decir que como nos han enseñado los orientales lo bonito es no llegar al final sino estar siempre en en la en el inicio en el principio no es no no gusta terminar gusta empezar pues ese ese criterio ese criterio digamos ese criterio del del amor del amor como sexo porque no hay otra cosa no hay otra cosa no es verdad que está ahí el sentimiento la cultura el arte el dibujo todas todas esas cosas pertenecen a la esfera de lo económico no a la esfera de lo amoroso y de eso efectivamente hablaba muy bien un personaje que conocieron muy bien Patricia Pota María Caterina Ruta algo Aldo Rufinato que están que he visto antes ahora no los veo porque María Laura me lo ha tapado entonces me acuerdo que 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 Gotor gran amigo y de de en Mascoles que no sé por qué entra aquí pero en fin en Mascoles y y Gotor Gotor era me acuerdo haberle oído comentar que Rafael Alberti era muy buena persona pero que la característica fundamental de Rafael Alberti era el hecho que no se sabe dónde empezaba el pintor y dónde acababa el poeta y viceversa y y en Roma donde pasó sus últimos años de exiliado tras el largo recorrido argentino Rafael Alberti donde escribió efectivamente poemas muy importantes como los retornos pero en en Roma se dejó bastante fascinar por esas muchachas digamos del Lazio no no tanto de Roma como del Lazio de Antícoli y Corrado que es un pueblo de donde venían muchas de las modelos que que se dejaban retratar por por el grupo de pintores romanos de la época y según Gotor pero según Gotor en conversación de mesa quiero decir que hay que quitar mucha leña a ese fuego Gotor decía que el el porcellus de 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 Rafael en su estudio en su atelier trasteverino de trastevere traía a esas muchachas para no sé para hacer algún retrato y en realidad hacía otra cosa hacía esculturas en su propio cuerpo con con grande sagrado según siempre la opinión vulgar de María Teresa León y y eso y eso de esas prácticas del sexo tiene mucho que ver en realidad con la gran pasión que luego yo he tenido por Lope de Vega porque Lope de Vega a quien he pensado yo y sigo pensando yo no es el Lope de Vega digamos familiar de la Inquisición el Lope de Vega reaccionario el Lope de Vega de la de las grandes empresas de la monarquía hispana etcétera etcétera sino ese Lope de Vega que que me interesa a mí que sé yo que he leído yo en toda mi vida es otro es el Lope de Vega el Lope de Vega que en parte en parte fue recuperado en los años 30 en los años 30 por los poetas los intelectuales republicanos ahora claro esa contraposición entre republicanos y y y realistas y fascistas fin no sé hasta qué punto se puede percibir hoy en día además hoy en día con el ocaso de las ideologías que teorizó uno de los últimos exponentes del falangismo y del franquismo español ya no tiene mucho mucha capacidad de inteligencia digamos inteligere o inteligere el la contraposición entre derechas y izquierdas hoy en día es complicado aunque y aquí lo digo y lo lo confirmo aunque el hispanismo ha hecho un en los últimos tiempos ha hecho una vuelta a las ideas derechistas que mi generación no hubiera podido imaginar porque y vuelvo a la cubierta que están mirando Lope de Vega y la poesía contemporánea es un panflet que se publicó en París en 1935 tal vez el documento más importante de ese intento de recuperación de Lope contemporáneo a la recuperación de Góngora evidentemente de Lope como poeta nada reaccionario sino todo lo contrario un Lope un Lope republicano un Lope eso lo escribí yo lo escribí yo hace algún tiempo en un libro que ha quedado un poco marginado aunque es un libro que para mí es muy identificador e identificativo tanto es que el título del libro el libro está escrito en italiano tal vez eso fue un error hubiera tenido que escribirlo en español porque el italiano todo el mundo lo entiende pero nadie lo lee eso es el caso dentro del llamado hispanismo tampoco me entonces el libro era entre chirivite en torno a la Dorotea de Lope de Vega porque en realidad alrededor de la Dorotea que es tal vez la cumbre de la literatura y del pensamiento y de la vida de Lope de Vega alrededor de esa obra giran tantas referencias tantas referencias vitales vitales porque Lope no vivió una vida sola vivió muchas y como todos por otra parte y y como Alberti y como yo mismo y entonces en la Dorotea está esa confluencia de vidas esta confluencia de vidas y le voy a leer le voy a leer un trocito de ese libro un trocito de ese libro es en italiano pero supongo que todo el mundo lo entiende si no lo entendiera alguien se lo traduzco immediatamente al castellano grazie alla revisione dei valori in corso durante l'effimera primavera repubblicana y a un nuevo clima più disinibido nell'approccio dei classici salió alla luz un lope minore fueron gli anni felici que videro la mescolanza di scrittori poeti critici in quelli ineguagliambi l'ambiente che aveva i suoi punti di riferimento diversi e complementari nel centro de estudios históricos e nella residencia dei estudiantes si porque este es el punto este es el punto hubo unos años breves porque luego el golpe militar del 36 todo lo hundió donde por ejemplo la poesia contemporanea y la poesia popular se encontraron se encontraban y se encontraban mira por donde con la autoridad o al amparo de don Ramón Menéndez Pidal que por aquellos años seguía siendo el director inspirador y jefe del centro de estudios históricos donde estaban gente tan diferente como como Américo Castro o como los grandes semitistas y arabistas españoles del siglo XX y efectivamente ese libro ese libro tiene ese opúsculo de de Lope de Vega que en realidad recupera una conferencia de Rafael Alberti en 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 Cuba es es interesante es interesante porque tiene otro correlato en en la publicación anastática que se hizo siempre en el 35 de en el 35 de las rimas las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos que fue el libro último publicado por Lope el libro satírico el libro iconoclasta y claro le le debió degustar degustar mucho a la gente que integraba ese ambiente y ¿qué podría decir a ese propósito? Ese propósito debería debería conectar como ha hecho María Laura con otra esa otra faceta de de Alberti que no era del poeta sabiondo o en todo caso en conexión con los sabiondos de su tiempo de su época bueno Rafael Alberti fue un gran investigador en el Museo del Prado de ahí luego salió esa esa obra Noche de Guerra en el Museo del Prado sobre la cual volveré un momento pero quiero insistir en 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 esa faceta dúplice doble de de Alberti poeta y pintor ¿Por qué? Porque Alberti con 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 la pintura de la cual fue profesional muy en el estilo de la época con la pintura digamos también se ganaba la vida quiero decir que él con con sus dibujos litografías incisiones aguafuertes en fin hacía 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 dinero porque la vida de un exiliado como digamos muy doctamente nos ha revelado Claudio Guillén el hijo del gran poeta exiliado su padre Jorge es la vida de la emigración porque todo exilio es una emigración y es algo que no se quiere todavía reconocer toda emigración es un exilio no hay un emigrante noble que es el exiliado por razones políticas ideológicas o lo que fuera sexuales de disconformidad y otro en cambio muerto de hambre sin dignidad humana que es que es en cambio el exiliado el exiliado por razones económicas no es una polémica que todavía está viva y todavía mata a la gente porque en estos días murieron dos italianos un embajador nada menos y un carabinero en en un lugar donde se mata como se mataba al principio de los años 60 se mata por dinero y no por otras razones y efectivamente la gente que muere en el exilio o que muere en 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 la inmigración lo hace porque no ha tenido ninguna oportunidad diferente ahora está saliendo a la pantalla un artículo donde se habla de Alberti fascinando a Pasolini y mira mira que casualidad mira que casualidad esta noche entre los programas nocturnos de la RAI han vuelto a programar una película de Pasolini una película considerada una película menor dentro de los aficionados al cine pasoliniano que es Flor de las mil y una noche donde efectivamente partiendo de la ocasión que que palabra más lopiana ocasión partiendo de la ocasión de la del gran libro narrativo las mil y unas noches de área oriental se 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 comentan tantas realidades tantos episodios incluso por las arquitecturas por las músicas etcétera etcétera si no me acuerdo mal bueno en fin no eso no lo voy no estoy seguro por tanto no digo nada y en donde las antologías del poeta como ven en esa otra portada las antologías del poeta son siempre llenas de colores dibujos posibles papeles puesto a la venta para sacar dinero y efectivamente yo me acuerdo haber conocido a Rafael Alberto al principio de los años 70 en Catania en Sicilia donde él vino a exponer y vender litografías dibujos y poemas digamos grafiados como si fueran como si fueran cuadros era el principio de los años 70 y también al principio del 70 y concretamente en 1973 se dio el estreno de esa obra de teatro noche de guerra en el museo del prado puesta en escena por Lino Brito con que luego mantenía cierta relación o mantuvo cierta relación con Ricardo Salvat el gran director de teatro de estilo digamos hispánico o ibérico de estilo de estilo brechtiano o 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 que yo conocí mucho que fuimos muy amigos y también porque él era muy amigo de María Herrera Camán otra gran escritora de aquellos años en fin porque claro yo he vivido en los años en los años donde los ideales de izquierda eran un poco una cosa sola con el hispanismo porque se parecerá absurdo incluso ridículo pero en los años sesenta años setenta todavía España era España del enfrentamiento entre fascismo y comunismo era todavía la España de Machado de Lorca la España oprimida la España sequestrada por la dictadura de Franco y curiosamente quiero quiero recordar que el Oscar Mondadori que hemos visto antes es al cuidado de Ignacio de Logu este este si este es del setenta y tres del setenta perdón del setenta y siete y el año anterior en el setenta y seis el mismo de Logu que era un gran comunista no en fin afiliado el Partido Comunista Ignacio de Logu había coordinado una reunión en Venecia o en Venecia de varios de varios intelectuales algunos de ellos ya conocidos por por mí y claro ¿por qué era importante? porque Franco muere en el setenta y cinco el setenta y seis Italia se hace eco inmediata del cambio por lo menos a nivel cultural y y y y y de Logu organizó todo aquello ¿eh? y en fin esto es esto es lo que fue ¿eh? lo que fue claro con con De Logu yo le le añoro mucho a De Logu y aunque no es que fuéramos totalmente coincidentes ¿eh? él él era uno de aquellos que decía Berlinguer que voy yo bene a mí Berlinguer no 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 me ha gustado mucho y hace poquísimo en la televisión salió delante de millones de espectadores de gente de asistentes salió el motivo porque Berlinguer le preguntó no sé quién a Blanca la hija que que conducía esa transmisión Carta Blanca Carta Bianca algo sobre alrededor en fin sobre el tema del sardo ¿no? de la lengua y y ella contestó y ella contestó no no yo no sé nada de sardo mi papá hablaba sardo pero yo no porque en casa en Roma hemos hablado siempre en italiano hombre me pareció una cosa tonta porque saber las lenguas cuanto más es más cultura digamos la la las lenguas no son nunca empobrecedoras sino enriquecedoras eso lo sabían muy bien los los de la compañía de Jesús que han salvado han salvado todas o casi todas las lenguas que los españoles y portugueses tenían ganas de exterminar exterminando incluso los hablantes ¿no? pero tampoco tanto exterminio y y claro ¿qué hicieron los los cultos miembros de la compañía? registraron transcribieron gramaticalizaron esas lenguas y hoy el quechua o quichua es una de las grandes lenguas de América gracias a la compañía gracias gracias a la cultura porque de eso se trata la cultura bueno y en fin pero hemos hablado mucho de Alberti no que no lo merezca no que no lo merezca lo merece y tanto aquí están las rimas de burguillos ¿no? en la en la anastática anastática de 1935 el homenaje frustrado por 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 los republicanos el homenaje que que los republicanos quería rendirle a a a a Lope ¿por qué Lope? ¿qué tenía Lope de tan extraordinario? Lope era un poco el personaje que que le hubiese gustado que le hubiese gustado al Alberti del del diálogo entre Venus y Priapo era un hombre era capaz también de escribir sonetos sonetos sentimentales y espirituales ¿no? pero pero en realidad era un hombre vital era un hombre vital y pero un hombre capaz de todo por ejemplo él es alcahuete del duque de César a propósito de Jerónima de Burgos una de las actrices más guapas de la época ¿no? una señora que como todas las actrices de antaño como de mañana pues futuras ¿no? eran mujeres futuras como se llamó en un momento dado creo Moana Pozzi ¿no? la mujer futura quiero decir que es así el cuerpo por Dios el cuerpo de eso se trata los cuerpos mira yo hace años fundé una revista de la cual estoy muy enamorado cada uno está enamorado de lo suyo evidentemente que se llama que se llama Diálogo Hoy el último número el número 7 quiero decir es un anuario el número 7 es un anuario ahora se la enseño este no sé si se ve mira esta es esta es la revista y efectivamente esa revista en su último número porque tiene siempre un sector monográfico en el sector monográfico se titula virtud y disgrazia de corpi que es un número mira por donde va la cosa es un número donde los cuerpos evidentemente son los cuerpos como los tenemos todos nosotros que estamos aquí ¿no? pero también son otra cosa por ejemplo en uno de los artículos más importantes de una gran islamista una gran que es Dolores Bramón es el cuerpo de un libro el libro donde dictado por Dios por por el 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 Corano ¿verdad? pero otro cuerpo del cual habla Mario Panizza un gran arquitecto es es un rascacielo es decir que los cuerpos son todo lo que todo lo que somos la realidad son los cuerpos y por tanto el número que estamos preparando al cual me gustaría invitar a todos los oyentes aquí a colaborar será sobre Dios pero en una faceta muy especial que tiene Dios es la faceta del felón de la fechoría que es mucho mayor cuando quien la comete quien la perpetua es el rey o Dios Dios y rey son casi lo mismo curiosamente hay una frase de 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 Alberti interesante a ese propósito pero no sé si dará tiempo dispersar tantas imágenes tantas ideas así que no estoy seguro que la voy que la voy a a a referir a leer y el rey como dice cantar de miocid qué buen vasallo si tuviera si tuviese buen señor no lo tiene y y Dios Dios nos engaña Dios nos nos traiciona muchas veces y claro aparte de otros pasajes cuando llegamos efectivamente a eso que algunos llaman el ocaso del de la edad media como Huizinga o otros llaman el avance del humanismo o de la modernidad pues efectivamente vuelven las ideas de Platón y con las ideas de Platón vuelven las ideas de Plotino y el Dios según Plotino es eso la naturaleza somos nosotros es la realidad es el mundo es el universo ese es Dios el Dios es un cuerpo pero no uno solo son todos los cuerpos del mundo bueno sobre ese tema sobre ese tema en realidad vamos a reflexionar pronto y de momento lo vamos a ensuciar en una conferencia así de andar por casa como esa sobre las fechorías de Rafael Alberti a su esposa las fechorías de Lope a su amada Elena Osorio pero también las fechorías de la señora Elena Osorio al amante oficial que era que era que era Lope ¿no? la fechoría de 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 la guapísima de la guapísima Jerónima de Burgos ¿no? analfabeto por supuesto quiero decir que esas señoras esas señoras que hacían la vida alegre ¿no? eran eran señoras que tenían muy poca cultura a pesar que Lope o Cervantes quisieran en algún momento decir que no que lo sabían todo que eran intelectuales pasado por 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 la escolástica y por varias escuelas más más refinadas todavía y y a propósito de eso están por ejemplo ahora se me ocurre el nombre de Agustín Redondo o Agustín Redondo sobre el tema de la mujer libre ¿no? porque esas mujeres libres ¿qué eran? eran personas que no dependían ni del padre ni del marido dependían de sí mismas y muchas veces de sí mismas en el sentido de sus propios cuerpos ¿no? de donde sacaban digamos el real mantenimiento ¿no? bueno le decía le decía mi libro lo piano más más determinante para mí ha sido la Dorotea he tardado mucho pero finalmente finalmente gracias al encuentro con una gran mujer aunque no libre en el sentido que le atribuye Lope Blanca Periñán una gran filóloga hemos sacado una edición de la Dorotea texto castellano y traducción italiana traducción interpretativa que nadie le ha hecho caso o en fin cosa que me alegra muchísimo porque los libros a los cuales no hacen caso los contemporáneos luego son los que en el futuro nos darán la gloria ¿verdad? y y y ese libro en realidad tiene muy poca introducción todo todo lo lo importante de ese libro es es la traducción al italiano que es interpretativa como les decía y se basa sobre un intento de descifrar lo que es la famosísima llaneza de Lope que es el gran enigma que todavía no lo han resuelto los filólogos digamos ¿qué es el estilo de Lope? nosotros sabemos cuál es el estilo de Cervantes ahora lo sabemos pero el estilo de Lope ¿quién lo sabe? porque en realidad es un estilo que no es ni serio ni burlesco ni ni va en serio bueno aquí está Patricia Botta que podría hacer una controconferencia sobre ese tema porque la Dorotea en realidad no es otra cosa que un comentario o si queremos una reescritura o paródica o en fin parodia una parodia de la Celestina la Celestina es un libro filosófico yo soy de la opinión lo sé que además está un libro que está luego en el powerpoint un poco más adelante que es la escena originaria que habla de ello la Celestina es el libro serio es el libro filosófico es el libro mientras que la Dorotea la Dorotea es el libro digamos lo que podríamos en teoría literaria o literatura comparada podríamos llamar un libro paródico en cambio el libro digamos serio sobre la Dorotea que he escrito es ese entrechirivita tiene una tesis ese libro ahora claro puedo decir muchas cosas no es un libro erudito a mí no me gustan los libros eruditos no lo sé como no soy un erudito no sé escribir un libro erudito puedo escribir solo unas bobadas de esas que están escuchando esta tarde ¿no? porque a mí lo que me interesa es la literatura no la crítica literaria ¿verdad? aunque la Dorotea es un libro de literatura haciendo ver que es un libro de crítica literaria esa es otra paradoja ¿no? Lope escribe un libro de crítica literaria un libro culto erudito pero que en realidad es su gran novela su respuesta a Cervantes claro es un fracaso porque Cervantes es un hueso o una piedra demasiado dura para los dientes narrativos de Lope de Vega pero es la Dorotea creo que es una novela y y el asunto el asunto es el asunto de la de la Dorotea es la envidia ¿qué quiere decir envidia? envidia son los celos el libro de la Dorotea gira alrededor del tema de los celos ¿no? los celos de dos amantes uno porque es un hombre un hombre poco hombre el otro porque es una mujer que son demasiadas mujeres porque en Dorotea en el personaje de Dorotea de la Dorotea en realidad están todas las amantes de Lope y más ¿no? todas las pasadas presentes y futuras incluso las mujeres que Lope amó de verdad como muchos críticos han dicho ¿no? Marta de Nevares o otra Mijuela de Luján en fin son todas pero en realidad en realidad el amor para Lope es sexo no hay otra cosa ¿eh? no se puede no se pueden amar tantas mujeres distintas de edades diferentes no se puede amar a los 17 años como a los 70 ¿no? quiero decir que Lope amó toda la vida y la única forma para amar a tanta gente y tan diferentes es hacerlo en la cama hacerlo mecánicamente no se puede no tenemos tanto corazón o tanta alma para amar a tanta gente yo que he estudiado un poco a Usías Mark le puedo decir que también a Usías Mark en realidad el gran amante teólogo en realidad las mujeres las amaba en el sexo por el sexo y para el sexo bueno volviendo a los celos los celos son son una manera son una una metáfora son un exemplum son una una falsificación ¿de qué? son la falsificación de la envidia digamos mirar en contra eso es lo que hace el hombre el hombre no es buena persona en ese sentido tendrían casi razón lo que leen a Lope como un hombre reaccionario y no los que lo leemos como un hombre de progreso progresista ¿por qué? porque la reacción es curiosa y en cambio el amor es para el pueblo es izquierdista ahora claro lamentamos en esos tiempos adversos que estamos viviendo desde hace uno digamos 20 años porque hubo una gran esperanza que fue la gran esperanza de la llamada transición democratización y dale que te pego ¿no? pero fue un engaño no es verdad no es verdad la cultura española ha hecho una vuelta atrás hacia la derecha más reaccionaria enorme enorme yo ahora no voy a dar podría hacerlo porque no tengo nada que perder a mis edades pero la cultura española tras ese momento que fue también por eso evoco el momento de 1935 con el efímero intento de desvelar otro Lope un Lope de progreso un Lope pero no un Lope erasmista atención un Lope un Lope materialista un Lope materialista porque sabemos perfectamente que entre 16 y 17 se desarrolla una corriente europea donde las ideas del materialismo del materialismo neolucreciano etcétera tienen una base poderosa pues entonces hoy ha pasado también algo parecido tras un momento el grupo del hispanismo romano concretamente por eso he recordado esa pasión de Pablo Pasolini hacia Rafael Alberti porque claro Pasolini en realidad no existiría sin el Zamorante y el Zamorante es la esposa de Alberto Moravia Alberto Moravia quien repetía siempre si Balzac si para Balzac escribir fue investigar alrededor del dinero para mí es investigar alrededor del sexo lo ha escrito ahora no no tengo la cita a mano cito de memoria pero pero es literal y entonces la Dorotea es esto un libro un libro que que además con tantas reiteraciones López ha escrito a Dorotea por lo menos 20 veces ¿no? en la misma reelaboración del texto pero también en otros textos que son corona alrededor de la Dorotea del tema del tema de la Dorotea In Buidere odiar no querer bien y efectivamente uno de los grandes una de las grandes obras maestras es el último que reproduzco la cubierta de López el caballero el caballero de Olmedo que efectivamente otra de las diseminaciones de la Dorotea ¿no? donde están porque hay diseminación de la Celestina entonces la escena originaria ¿no? la Celestina en la escena originaria de la Dorotea es el remake y el caballero de Olmedo está ahí en medio ¿no? con con su Fabia que es Celestina con su Tello que es que es Sempronio etcétera pero ¿qué es el caballero de Olmedo? ¿qué lectura he dado yo del caballero de Olmedo dentro de esa constelación que le he propuesto o que he propuesto en mis libros ¿no? el héroe del caballero de Olmedo no es don Alonso si 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 hay una tragedia si hay una tragedia española esa yo no creo en la tragedia española que tantos eruditos lupistas no lupistas en fin hispanistas para decir solo una palabra que ya contiene bastante in widere ¿eh? por mi parte quiero decir que no creo que haya que exista una tragedia española por un motivo porque hay un motivo formal no puede haber tragedia en ese Caravan Serray de de la comedia de la comedia lupiana o postlupiana o reformada por López etcétera etcétera ahí donde hay gracioso no puede haber tragedia es evidente para mí es una cosa así que no no merece comentario más comentarios ¿no? es decir es decir que el gracioso es antitético al 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 a lo trágico pero hay un personaje trágico en el caballero de Olmedo yo no he leído todo el teatro de López pero he leído bastante y he escrito sobre varias obras de López pues es Rodrigo el personaje trágico el que le contesta a Don Alonso no vengo aquí a desafíos vengo a matar y ha escondido a Mendo detrás de un árbol para que dispare el arquibús no disparar mata con un arma digamos de fuego o un arma parecida al arma de fuego no con una espada y entonces ese es el personaje trágico el que sabe que está haciendo una una maldad pero no puede evitarla porque Don Alonso ha engañado a Doña Inés con Fabia y con Tello y por tanto él no puede reconocerle como interlocutor como adversario y ya está ya está algo más puede puede es muy posible es probable que tenga alguna idea importantísima que no he dicho que se ha quedado en un rinconcito de la de la memoria porque claro ¿qué es la literatura? la literatura es reacción de la memoria y efectivamente el libro que finalmente no he comentado finalmente no he comentado es este la la escena originaria que se abre con un capítulo que es el capítulo tal vez más importante donde está no sé se ha perdido tenía el libro a mano y eso el capítulo más importante de la escena originaria es sobre la biografía sobre el relato porque en realidad toda la literatura en verso en prosa en en todas sus variaciones ¿no? porque la literatura es eso antes que otra cosa es variación ¿no? variedad bueno todo el arte así lo es la pintura lo es la música ¿no? pero la la literatura como se realiza verbalmente se nota más se nota más entonces Alberti Lope y todos los demás escritores trabajan solo una cosa trabajan la memoria y la memoria es antes que cualquier otra cosa la memoria de sí la memoria biográfica y sobre todo dentro de la biografía la memoria autobiográfica efectivamente los grandes libros son relatos memoriales y lo son sobre todo del autor sea cuando el autor se identifica con un personaje sea cuando el autor se identifica consigo mismo ¿no? con el propio representante Lope lo ha hecho en ese sentido Alberti también lo ha hecho en ese mismo en ese mismo sentido y en fin paciencia ¿no? nada no digo nada luego si alguien me pregunta algo a lo mejor sacaré una frase de Alberti que tiene mucho que ver con Lope he terminado aunque he terminado así como he empezado digamos en el mar de los desórdenes porque entre el orden y el desorden prefiero con Lope y Alberti el desorden sí María Laura sí ¿no quiere preguntar a la gente si me quiere hacer una pregunta? sí sí aquí tenemos el chat para que si cualquiera quisiera hacer una pregunta la puede escribir o eventualmente podría reactivar el micrófono para hacerla directamente en voz sí ¿quién ha hablado? ah en voz sí mientras tanto tenemos a Roberta Alviti que te saluda y te dice enhorabuena ¡ay! Roberta Alviti ¡qué placer! gran lopista Roberta Alviti y tenemos mucha otra gente un siglo de orista nadie se anima a hacer una pregunta ¿sabes qué ocurre? que como no he hecho no he dado una conferencia como con Milfo ¿no? claro nadie dice bueno pero ha divagado este señor por varios derroteros pues muchísimas gracias Giuseppe por esta explicación río que va haciendo por los meandros de la de la cultura y del tiempo un recorrido pues con temas universales que dos grandes escritores como Lope de Vega y como el propio Alberti que en nada humano les era ajeno y se encargaron en su obra y tú has ido hilando esos esos espacios comunes que 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 ha sido interesante seguir yo no sé si hay alguna otra relación y acaba acaba de entrar una pregunta Esperanza Falcón te pregunta Giuseppe si puedes explicarnos algo más sobre el contenido del libro de Alberti Lope de Vega y la poesía contemporánea bueno más que un libro es una conferencia publicada en su conferencia cubana de 1935 Alberti explicaba como algunos poetas españolas españoles de ahora estamos ligados a Lope íntimamente continuando esa tradición que recrea lo popular que lo toma para devolverlo reinventado digamos es una operación manierista la del popularismo de los años 20 y 30 allí como antes lo haría en la conferencia alemana de 1932 Alberti analizaba en esa de Cuba el concepto de popular partiendo de las ideas de Juan Ramón Jiménez no hay arte popular sino tradición popular del arte que es el dogma del centro de estudios del centro de estudios históricos dirigido por Menéndez Pidal y recogiendo toda una toda una claro que es lo que hace Alberti le da un toque digamos marxistoide y entonces él son sus palabras el pueblo en su aislamiento de clase en su imposibilidad económica de conocer y asimilar la cultura que se elabora en las ciudades por los distintos poderes dominantes esa es la teoría de la ideología alemana de Engels y Marx no que la cultura no hay cultura sino la cultura dominante y la adquisición o digamos difusión de esa cultura dominante incluso en las clases populares ha ido conservando modelos en su mayoría fragmentarios supervivencias de antiquísimas tradiciones que las diversas capas de las civilizaciones pasadas por España fueron dejando en su memoria así lo popular que hoy conocemos repite copia sin saberlo sin saberlo copia sin saberlo está copiando en sus coplas romances bordados cerámicas cuentos esos viejos modelos de autores ya perdidos claro que al copiar o repetir unas veces lo embellecen recreándolos y otras en el contrario lo estropean residiendo en esos añadidos y retoque la gracia y fuerza viva de esta memoria y movimiento es la tradición popular del arte los grandes poetas los individuos inventan y el pueblo recoge de lo inventado y lo transforma a veces haciéndolo ir más lejos bueno en realidad Alberti aquí demuestra haber entendido la lectio de don Ramón hasta cierto punto evidentemente Alberti se ha formado más bien como diría Eugenio Dors tres horas en el Museo del Prado con las grandes personalidades artísticas y no en la tradición de la poesía tradicional como la llama don Ramón la poesía popular auténtica digamos la poesía de transmisión de transmisión popular no sé si he contestado pero tampoco vamos a dar otra conferencia de 40 minutos ahora pasamos la palabra a la profesora Ruta sí muchas gracias solo para saludar a mi querido amigo escuchado Pepe y y darte las gracias porque con cierta emoción me has hecho revivir yo creo que también está Patricia y está Aldo hemos revivido estos años 70 que fueron tan gloriosos verdaderamente para el hispanismo italiano en que tuvimos la ocasión de escuchar a maestros que no se han vuelto a repetir tenemos que admitirlo y nosotros quedamos muy lejos supongo yo de ellos y toda una una atmósfera una experiencia y la renovación de estos estudios sobre el siglo de oro y la contemporaneidad con toda la generación del 27 lo teníamos no como como amigos como correspondientes es decir efectivamente hemos tenido suerte en vivir aquella época y por lo tanto no solo te doy las gracias sino digo que aunque este discurso tuyo ha sido como dice Beatriz un río que va por meandrosa tan lleno pero tan lleno de sugestiones de estímulos que vamos merece mucho la pena oírlo y luego te doy un te enseño tú Dorotea aquí está esta y la otra también la edición que blanca y tú me mandaste en su tiempo y que son libros que vamos que quiero mucho y que consulto y utilizo continuamente y entonces hasta la próxima te esperamos aquí sí tengo porque Palermo es importante es importante además creo que Palermo fue uno de los últimos viajes importantes de Don Ramón Menéndez Pidal fuera de España en cambio yo no tuve la ocasión de tener a Rafael Alberti en Palermo aunque lo invité varias veces porque no pero vino a Catania a vender a vender las cafecas quiero decir que no vino por invitación de nadie sí no no creo que estuvo en Marsala no sé dónde con Ignacio Butita se conocía mucho con Ignacio pero cuando yo lo invité y estuve también en Vía Garibaldi diciéndoselo etc una vez murió Picasso y no podía alejarse pero siempre ocurría algo y me decían que no podía además yo era muy joven no creo que me no no pero yo yo le saludé un día fui allí yo mira esto este viaje fue en hace tantísimos años quiero decir todos éramos niños ¿no? y además él era muy mayor pero lo he contado lo de de su relación con con Alexandre no eso no pero digo bueno esto lo quiero decir porque es importantísimo porque cuando bueno Alberti estuvo marginado hasta el final políticamente y y además el premio nobel si no tienes el apoyo del gobierno de España no se lo dan ni a ni a Cristo bueno que las cosas funcionan así Rafael Alberti y sus años ya cuando volvió del exilio que yo le conocí le traté mucho descubrí su primer libro su primer cuaderno de poemas cuando él iba al Museo del Prado a hacer dibujos y aprender que era aprender a pintar todo ese cuaderno de los primeros poemas que él había perdido los encontré en mi época de doctoranda jovencilla en una biblioteca particular buscando otras cosas pues esos ríos de la literatura que te van llevando y descubrí ese primer manuscrito donde por ejemplo en la arboleda perdida Alberti habla la memoria la memoria de su primer poema el cifra que es uno que dedicó a la muerte de su padre que era muy joven bueno pues en la arboleda perdida él reproduce me parece que son tres estrofas de ese poema y yo descubrí el poema completo y algunos fechados anteriores del año 19 y del año 20 que era cuando estaba en las sesiones que iba al Museo del Prado a dibujar del natural en los cuadros y estaba en lo titulé ese el cuaderno de Maricelina precisamente porque estaba enamorado lo que hablabas tú de los cuerpos del amor y cuando yo estuve en Casa de Alberti en Madrid que vivía ahí en la castellana varias tardes de meriendas que me invitaba a merendar y hablábamos de todo esto y tengo unos dibujos muy bonitos también que me dijo en recuerdo a esos poemas de mi primerísima juventud bueno adolescencia casi ¿no? y hablaba precisamente pues también del amor del cuerpo hay unos poemas que son absolutamente blasfemos y obscenos y muy curiosos ¡qué bien! eso por ejemplo publiqué una cosa en en la asociación en uno de estos encuentros en Monterrey hace ya un montón de años de la Asociación Internacional de Hispanistas que se hizo pues no me acuerdo en qué año pues el congreso que se hizo en Monterrey en México 2004 creo 2005 no me acuerdo yo no estuve no estuve y Rafael Alberti efectivamente hasta esa edad que yo ya le conocí muy mayor y en España se le hicieron muchísimos homenajes que era la época que trabajaba también los cursos de verano del escorial y todos los carteles que se hacían de esos cursos del escorial de la Universidad Complutense sí me acuerdo yo también estuve tú estarías invitado vosotros seguro muchos de vosotros allí y estaba él siempre y se le hicieron homenajes se le hicieron hasta que se murió las ediciones no pero quiero recordar esa anécdota cuando en el 77 le dieron el Nobel a Alexandre bueno el caso tiene una conexión porque como les dije quien me me convenció a querer a Rafael Alberti fue fue Pérez G. Ferrer pero Pérez G. Ferrer ocupó el sillón que había sido de de Alexandre y y y sí Alexandre o Alexandre bueno esto son son así juegos floreales y y entonces Alberti declaró declaró en la prensa yo me lo apunté a pesar de mi escaso amor por el Alberti por el Alberti por el Alberti salinista que dijo me encanta estoy feliz soy contentísimo del del Nobel a a alexandre como si no me lo hubiesen dado a mí es evidente a propósito de la eh 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 in buidere que estaba no estaba nada de acuerdo quiero decir que eh consideraba consideraba que se lo hubieran tenido que dar a él incluso como reparación histórica la la porque dándoselo a él se lo daban a Federico se lo daban a a a Salinas se lo daban a a Jorge Guillén se lo daban a todos los exiliados mientras se lo dieron a alexandre que era un hombre magnífico ¿no? pero que al fin y al cabo era aquel hombre aquel poeta que que describe Eugenio Montale en su cuaderno de viajero enviado por el Corriere de la Sera cuando dice fui a casa de alexandre y ahí había tantos poetas jóvenes y cada uno leía un poema sobre bueno dicen italiano un poema sobre el toro ¿no? en la casa de Vicente alexandre ¿eh? en la casa de Vicente alexandre en Belintolia que se llamaba la calle ahora se llama Vicente alexandre yo creo que el premio novela a Vicente alexandre es merecidísimo no pero no estoy discutiendo eso por favor imagínate pero también porque fue una persona que en esos momentos del franquismo más duro él recibía a todos los poetas que llegaban ese es el paso de conexión y estaba pues nadie le hacía caso digamos en la oficialidad pero el franquismo más duro hace poco hace poco tiempo hablando con Anzón en la Real Academia este contaba como cada vez que se veían en Madrid apenas nada más fuera posible él y don Martín se iban a Portugal a rendir homenaje al rey bueno porque era una forma de discrepancia con el régimen porque el jefe de estado no era el rey en Portugal era su forma de disidencia dentro de y Anzón es un enorme periodista maravilloso y una persona cultísima pero por supuesto por supuesto pero quiero decir que en las dictaduras en las dictaduras como vemos hoy en Cuba o en la China o en otros países es que en las dictaduras tiene mucho valor hacer ciertas cosas y Iván Anzón y Anzón lo confirma con el coche de Anzón porque don Martín no tenía un coche para irse aunque claro yo cobraba mucho era el director del ABC eso es entonces iba con el coche del ABC claro que era no porque quiero decir Roberta ¿qué querías decirme? quiero escuchar tu voz sí enhorabuena felicitarte por ser tú mismo y dar un gran saludo a la profesora Bota a la profesora Ruta al profesor Rufinato y a María Alessandra por supuesto María Alessandra sí sí ¿sabes qué dice María Alessandra? que 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 dice dice muchas mentiras en eso es lo único porque ella dice mi maestro mi maestro no Giuseppe mi maestro entonces yo le contesto así públicamente sí tu maestro porque dices mentiras yo doy fe que siempre lo dice yo doy fe que siempre lo dice María Alessandra sí yo la considero una persona muy honesta y eso nada dos cuestiones Beppe una en propósito de Vicente Alessandra porque cuando recibió el premio el premio Nobel lo dedicó a todos sus compañeros de la generación del 27 y dijo que premiaban a él pero en realidad premiaban a toda la generación del 27 y otra cosa que me 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 conmueve mucho es el apoyo que dio a Miguel Hernández y a tantos y no olvidemos que cuando Hernández pasó a Portugal para pasar a Portugal vendió un reloj que le había regalado el mismo Alexandre y con motivo de este reloj le reconocieron y lo prendieron y lo encarcelaron sí sí no pero entiéndeme y le tuvo un cariño y además con su viuda a lo largo de los años le ayudó muchísimo le ayudó muchísimo Alexandre era era una persona tan modesta era tímido no era el típico que hacía no pues en la creación del 27 pues teníamos los que tenían un carisma especial pues como Alberti como el propio Lorca hasta que lo asesinaron como tantos otros Vicente Alexandre no era todo lo contrario era un gran señor creo yo era un señor discretísimo y que acogió y además no solamente en esa durísima posguerra en esa durísima franquismo en la época de la transición sino hasta su misma muerte Vicente Alexandre estuvo recibiendo a todas las generaciones de poetas en español Beatriz y Roberta dejadme ser ser irreverente y malo Giuseppe perdona pero fue un hombre yo creo muy empático era un gran señor y también me acuerdo las palabras que dirigió a Alto Laguirre y le dijo cuántas veces se olvidó de sus versos para imprimir los nuestros y muy bien todo eso que dicen ustedes es perfecto pero el tema que yo quiero imponer es otro ¿no? es decir la generación del 27 está muy bien porque como ha demostrado la edición de Robert Jam de las soledades Góngora era un compañero estaba más a la izquierda que todos nosotros claro vale pero entre los dos nombres pero entre los dos nombres que se le podían dar que le daba Mario Dipinto por ejemplo ¿no? para decir un nombre que fue mi profesor de español de generación de la república y generación del 27 decir generación del 27 quieras o no y a pesar del propio Góngora y para no decir de Robert Jam era edulcorar el tema eso es pero la generación del 27 es también la generación de la república y te digo más que mientras en generación de la república caben perfectamente Salinas con su amante americana ¿no? que era también un poco sucio Salinas sí, claro con los gracias a Dios no, porque aquí si no hasta hace muy poco parecía que Pedro Salinas era el profesor y nada más profesor que le gustaba tocarle a las a las alumnas ¿no? como a todos nosotros profesores basta ya Pepe pero otra cosa quería decirte no, dime dime no, no, no que se refiere al caballero de Olmedo y tú has nombrado la Celestina la Dorotea de caballero de Olmedo pero hay otra obra juvenil de Lope que escribió cuando estaba en Alba de Tormes que es el Domine Lucas sí, sí, sí se puede considerar el pandán burlesco del caballero de Olmedo y es decir que estos estallidos de la de la Celestina se encuentran esparcidos en toda la obra de Lope de una manera o otra y no olvidar que hay una obra de Lope que nada tiene que ver con el argumento que se llama Los embustes de Fabia sí, sí dónde sale de Lope nada perdona si ha querido poner no pero pero Roberta vamos a ver te voy a decir una cosa que sin las aportaciones que has hecho tú y han hecho otros no y que tú acabas de recordar hace pocos días eh Stefano Arata y en fin y más gente y quiero recordar también a propósito de Lope a mi querida Marcella Trambayoni ¿no? claro ha dado en fin pero el punto no existe que yo no hubiera dicho y no dijera lo que digo sin esas aportaciones es evidente no estoy diciendo que la erudición es una mierda bueno a veces huele sí claro a veces huele a rancio y huele a reacción ¿vale? a derecha sí 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 vale porque se ampara detrás de la erudición toda una serie se ampara detrás toda una serie de afirmaciones que además como ha demostrado la historia no son verdaderas no también porque Beppe como tú bien sabes el hispanismo español nace durante la dictadura sí sí nace y pero 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 sobrevive sobrevive muy claramente en la democracia o llamada democracia punto y el mismo y el mismo damas alonso tenía una posición un poquito ambigua creo yo bueno damas alonso en fin pertenece a esa generación mira te lo voy a decir yo te lo he dicho soy como 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 alfonso comín comunista en la iglesia en la iglesia en el partido y te voy a decir que damas alonso por ejemplo tiene su correlato en la cultura catalana en carles rivas es decir que toda esa gente así que nada y guarda la ropa eso me estás robando las palabras eso te quería decir pero nada solo dos observaciones no que está muy bien carajo perdón caramba qué sorpresa bueno bueno y gracias por la condena viva 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 los mártires viva la gente que muere por la libertad sí eso y sigue sigue muriendo y sigue cada día sigue sigue y así es en fin sí sí pero puedo decir una cosa los intelectuales hasta los intelectuales puros como en un momento dado quiso afirmar Lope de sí mismo hasta los intelectuales puros porque Lope su rescate era ese dice yo al fin y al cabo soy uno que escribe versos a mí no me pidan compromisos éticos o políticos porque no es lo mío y y también la la hiper excitación sexual de Alberti en realidad compensaba el hecho que al fin y al cabo incluso en su dedicación de izquierdista al fin y al cabo él sabía porque Alberti sabía que algunas cosas no estaban bien hechas incluso en las en las directrices de la izquierda oficial no a cuando a a a a